En el párrafo 22, el relato se cierra dando una explicación en base a lo que siguió aconteciendo después de aquel primer encuentro. La técnica de Mariana sistemáticamente consistía en lo mismo. Comenzar a, digamos, provocar la erección del pene en el momento que estuviera más pequeño, como si ella esperara a que el hombre no tuviera ningún deseo, que estuviera totalmente distraído y a partir de sus artes eróticas, la mujer comienza a hacerlo crecer hasta que después se penetra con él y luego en el orgasmo parecería ser que lo disfruta pero también lo pare. Ella lo da a luz al pene de él en la fantasía y en los hechos porque el placer del orgasmo, en este caso, en este relato, en esta situación donde estoy tratando de describir, como quizás sea la esencia de la sexualidad femenina, ella tiene orgasmo y también parece que pariera como si fuera un hijo ese pene del hombre que a ella le gusta.